¡Suscríbete al canal! Los voy a poner por aquí y yo lo único que tengo que decir es disfrutar, suscribiros si os mola, dejar ese like y vámonos de una. No me falta el ánimo, si es el primer vídeo que ves mío, atento que se viene mucha mierda, o sea, lo digo en serio, se viene mucha mierda, pero vamos, que esto explota. No me falta el ánimo, ya. Ya está, chavales, ya está. Está grabado por Anestesia, por Valve, ¿por quién más hay aquí? Aquí hay mucha gente. Por favor, quiero ver los que han grabado esta mierda, ¿por qué no me los pone? Creo que están para aquí. Vale, esta gente se merece un premio, ¿vale? Pero quiero, ¿dónde coño está Tomás Santos Juan? Eso supongo que será Valve. Supongo que será Valve. Pero es que esto está grabado por Valve, y por Anestesia, y por todo el mundo de Argentina que son top en vídeos, ¿vale? En videoclip. Y es que es espectacular la escena, así os lo digo. Sé que no puedo poner todas por el tema del copy, pero os recomiendo que vayáis al tema que lo tenéis aquí abajo en la descripción. Pero es que es tremendo, o sea, os lo digo en serio, es tremendo. Solo por lo que he visto por Instagram, que apareció una escena ahí como si fuese esto biología pura. ¿Qué cojones estoy viendo colgado? A ver, vamos a ir analizando, ¿vale? Así poquito a poquito, que parece que no. Se ha introducido suavemente su jeringuilla por su superficie. Esto, es que lo han hecho de cero. Y esto hacerlo de cero, gente, es como hace una puta película. Han ido, luego se le ha ido un líquido, y de pronto ha pasado a ser un perro, que yo la verdad, si me viene ese perro, te digo que le doy todo el bocadillo del recreo. O sea, es que es tremendo. Es para analizarlo así. O sea, en vez de reacción tendría que poner análisis, porque es que esta canción es tremenda. Y además te vas a venir súper arriba, hazme caso, verás como yo también. Porque es que yo sé más o menos del rollo que van, van a reventarlo. Así que, no me paro más, vamos a darle. Entra Duki, ¿vale? Ha dicho, Duki. Pero, andamos, Jomple. ¿Dónde tiene la letra este hombre? Esa letra es espectacular, así te lo digo. Es que, o sea, es el flow, es el flow que le meten. Y con el flow ya lo tenemos todo, chavales. Con el flow ya lo tenemos todo. Y es que, de verdad, la ambientación. Están cayendo putos hornis o lo que sea del espacio, mientras están yendo en su rulote tranquilamente. Yo, gente, de verdad, esto es para darle un premio y decir, mira, para vosotros la canción. ¿No ves? A ver, yo ante esto, ¿qué hago? Me voy, me voy, porque lo único que me sale es irme. Acaba de aterrizar un puto meteorito. Pero en plan, es que no... Es que no sé qué decir. Es que no sé qué decir porque es que se te pira la cabeza. O sea, se te pira la cabeza en el momento en el que llegas y le dices tú, mira, es que yo quiero esto ambientarlo de esta manera. Y dice, no hay problema, tío. Esto no hay problema. Esto en una semanita lo tiene. Y de pronto, ves, te miras tu videoclipo y dices, ah, vale. Gracias, ¿eh? ¿Cuánto te debo? Sí. Hasta luego. Creo que esto lo ha grabado antes de sacar Goteo. O sea, esto creo que lo ha grabado antes de sacar Goteo. Y ya sabía que Goteo iba a ser la moda. Llamarme loco, ¿eh? Pero creo que esto lo ha grabado antes de Goteo. Básicamente por lo que vi por historias y tal. ¿O no? Bueno, qué gente, que yo que sé, que este hombre ve futurismo. Yo ya, este hombre es espectacular. Creo que entra Middel. Middel es un chaval que no te esperas aquí. Aquí te esperas el típico trío de la muerte de Neopistea, Keo y... O sea, Keo, ¿sabes? De Neopistea, Kea y Duki, ¿vale? Te esperas el trío este de la muerte de... Vamos a reventar, ¿vale? Pero, oye, ¿se ha metido Middel? ¿Qué hace? Vamos a ver qué hace realmente. Porque yo de este chaval sí me espero. Porque hoy hay una canción con Lucho buenísima. Es que la mierda, tío, la mierda de palabras. O sea, porque ellos tienen como su... Yo hablo de una manera y ellos hablan de otra. Entonces, como van con su puta jerga, su puto vocabulario que yo, gente, ojalá viviese en Argentina. Porque es que yo me encuentro con uno que me dice, guacho, ¿dónde vas? Y yo... ¡Hala! No, pero se me piraría, se me piraría. Es que, no sé, lo veo todo guay, tío. Lo veo todo guay. Un día viajaré y seguramente diga, chicos, que estoy por aquí, por Argentina. Vamos a grabar un vídeo. Y os invitaré a una piruleta. Nada, chavales, pero ha entrado bien. Ha entrado bien Middel. Me parece guay. Ahora ve que creo que entra otra vez Kea o no sé qué va a hacer. Pero queda con su intro ya me ha valido, ¿eh? O sea, lo digo en serio. Queda con su intro ya. Me ha salido súper worth it este tema. Estas son las cosas que hace Kea. Lo siento mucho, pero estas son las paradas. Las paradas claves que tú dices, mira, a mí sí que me falta el ánimo. O sea, me falta muchísimo el ánimo. Porque tú, claro, cantas así y yo, ¿qué hago? ¿Me voy a poner a llorar? Nada, pero chavales, soy consciente de las paradas tan claves que hace. Na, 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 na. Y es que se va solo, tío. Se va putamente solo. Y yo ya, pues me voy a pegar un tiro. Nada, pero es que no sé. Ya hay momentos en la vida en los que yo tengo que cerrar boca y tirar para adelante. O sea, tengo que cerrar boca y tirar para adelante. Espectacular. No me falta el ánimo. Saben que no soy lo básico. Estoy más pegado que el ácido, yeah. Fasuramos más un clásico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Habéis visto esa mierda? Por favor. ¿Habéis visto esa mierda? Yo es que ya no sé qué hacer. No sé. Va entrando tranquilito. No me falta el ánimo. Na, 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 na. Es que va entrando tranquilísimo. O sea, os lo prometo. Va entrando súper tranquilo. Tiene que estar para aquí al final. No me falta... No sé por dónde iba. Creo que eras por aquí. No me falta el ánimo, yeah. No me falta el ánimo, yeah. Saben que no sueno básico. Estoy más pegado que el ácido, yeah. Facturamos más que un clásico. Por eso todo el calco lo saco a correr. Eso quieren imitarnos. Pero cuando entramos nosotros no sale más bien. Con tu puta me tiro a la pileta. Y no se me destine la chain. Mamá, quiero un perro. Nada. Nada. Un aplauso a este hombre. Seguí sacando temas para que yo pueda llorar. Y... Es que es brutal. Es que es brutal. Esa mierda... Andamos yo. El ye, ¿vale? El ye en esa mierda es la clave de la canción. O sea, lo sabéis. Lo sabéis que esta parte final engancha todavía más para volverla otra vez a escuchar. Os lo digo así. Esta mierda engancha mucho. Eso engancha muchísimo. De verdad. Os lo digo en serio. Ojalá. En algún momento. Yo. En mi vida. Diga. Antonio piensa. Y haga un tema como esto. ¿Vale? Tenéis mi tema ya disponible. Tengo una cosa que decirte. Soy un poco de spam como quien no quiere la cosa. Pero si podéis darme consejos por los comentarios de la canción. Si vosotros sois cantantes o algo. Yo ya. Mira. Me santiguo. ¡Arriba España! ¡Ah! ¡Ah! Espérate. Que es que aquí estaba. Lo ves, ¿no? Porque es que lo he visto en una pose que tú dices. ¡What the fuck! Nada, gente. Como siempre. Trabajo. Excepcional. Espectacular. Increíble. Anestesia. Valve. Nada. Es el círculo del deseo. Es el círculo de desea. Yo tené esa mierda. Así que nada, chavales. Nos vemos como siempre en un próximo vídeo. Espero que os haya molado. Ha sido una locura. A mí se me pira la cabeza con estos temas. Ya lo sabéis. Es espectacular. Eh... Añadido a favoritos. Pero en plan... ¿Tú sabes cómo se mete la pelota en una canasta? Pues así va. Favoritos, literalmente. Y nada, chavales. Espero que os haya molado. Dejar ese like. Suscribirse. Compartirlo con vuestros colegas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Atención. Karol G. Negi Minaj. Creo que han sacado tema. Vamos a verlo. Soy un avioneta. Mira como vuelo. Si quiero ver rapero, yo solo miro pa'l suelo. Soy un avioneta. Mira como... Soy un avioneta. Eürus.